Y nuestra siguiente presentadora, Jessy, es una creadora en YouTube que alienta a las personas en su jornada como desarrolladores. Y Jessy nos va a hablar cómo automatizar ideas con Airflow. Entonces, muchas gracias por tu presentación. Gracias por estar aquí. Jessy, bienvenida. Gracias por estar aquí. Jessy, bienvenida. Gracias. Ahora voy a cambiar a español y nuestra increíble traductora nos va a hacer el favor de cambiar a inglés. Jessy, para las personas que no sepan, pero creo que todos van a saber por qué está aquí tu club de fans. Jessy es una doctora de inteligencia artificial egresada de la Universidad Veracruzana y actualmente se desarrolla como científica de datos y cuenta con más de 13 años de experiencia en desarrollo web. Comparta conocimiento en su canal de YouTube y participa en Twitter en Devs Community. Y hoy nos va a dar su charla Automatizando Ideas con Apache Airflow. Bienvenida, Jessy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, por permitirme estar en este espacio. Hoy les quiero platicar acerca de Apache Airflow y cómo es que nació mi interés acerca de esto. Va muy ligado a lo que nos acaba de contar Efraín. Efraín nos cuenta toda su travesía. Y ahora yo les quiero contar la travesía de por qué me he enamorado tanto acerca de esta herramienta. Así que, bueno, vamos a empezar. Mara me ha, perdón, Alma me ha presentado. Les cuento un poquito acerca de mí. Mi nombre es Jessy Lidiaz. Soy de Jalapa, Veracruz, México. Actualmente trabajo como ingeniera de datos, ingeniera y datos en Reward. Y, bueno, también participo en la comunidad de Devs Community, que nos pueden encontrar también en Slack. Antes de empezar, les quiero hablar acerca de qué es lo que vamos a ver durante esta presentación. Primero voy a empezar con una historia un poco triste. De aquí empieza a platicar todo acerca de por qué me empezó a interesar Airflow. Posteriormente las hablaré un poco más acerca de Apache Airflow, de los elementos clave, los operadores, sensores y el plan de acción. Voy a empezar hablándoles de esta historia triste y lo cual considero que de aquí empezó absolutamente todo. Esta historia es de un amigo que lo voy a llamar John. Él trabajaba para una financiera, esta financiera. Sí, una disculpa. ¿Puedes poner tu pantalla completa, por favor? Claro que sí. Sí, solo me podrías, ahorita que la cambio, confirmar que todavía se ve. Nada más dame un minuto. Porque estaba empezando a tener un poco de problemas aquí con PowerPoint. Pero ahorita la pongo. Ahí se está viendo pantalla completa. No, ¿verdad? Ok. Permíteme volver a compartir. Creo que ahora sí. Sí. Sí, gracias, Jessy. Perfecto. A ustedes. Entonces, les contaba un poco acerca de mi amigo John. Él trabaja para una financiera. Ellos se enfocan a criptomonedas. Y de aquí surge todo. Les cuento su historia. El equipo de esta financiera, ellos tienen operaciones precisamente en Latinoamérica. Entonces, trabajan con diferentes personas en la TAM. Y su equipo de finanzas se encontraba o se encuentra todavía en España. ¿Qué pasaba ahí? Que suele pasar que nosotros como desarrolladores podemos trabajar con diferentes equipos en diferentes países. Y el equipo de España empezaba a trabajar alrededor de la 1 de la mañana para Latinoamérica, más o menos Ciudad de México. Y ellos ejecutaban una serie de queries, con lo cual hacían una actualización de una tabla con los últimos resultados de un día anterior. Posteriormente, Juan o John ya estaba durmiendo, estaba descansando y tenía que despertar todos los días a las 6 de la mañana para ver qué había hecho el equipo de finanzas de España para después ejecutar una query todos los días. Lo único que tenía que cambiar era un parámetro realmente, que era el create at. Posteriormente, el resultado de esa query lo que hacía es que bajaba el CSV, ejecutaba otro script en Python desde consola, desde su bash, y tenía que esperar. Y se quedaba ahí ejecutándose el script, haciendo una serie de cálculos, entre otras cosas, y él regresaba a dormir. Volvía a despertar a las 8 de la mañana, rogando a Dios que ese script no hubiera fallado porque no había forma de que pudiera volverse a ejecutar en ese momento. No tenía como ese control adecuado de ejecución. Regresaba a las 8 de la mañana, validaba que esos archivos estuvieran totalmente listos y generaba un reporte. Ese reporte era un archivo de Excel que hacía una serie de match entre diferentes columnas. Lo subía a un bucket, a una carpeta en S3, y mandaba un correo electrónico a ciertas personas para que posteriormente, a las 9 de la mañana, John llegaba bastante enojado porque no había descansado bien, porque había tenido que ejecutar scripts, y llegaba a su daily meeting. Eso lo tenía que hacer todos los días, de lunes a viernes. Y con esta historia me gustaría empezar y me encantaría que la tuvieran en mente para ver por qué Apache Airflow se convirtió en algo tan importante para mí. Pero bueno, ¿qué es Apache Airflow? Les quiero contar un poco acerca de dónde surgió. Apache Airflow fue creado por Maxime Beauchemin. Y por ahí hay una pequeña unión, esa perfecta unión de lo que sucede, y fue playa, México, hamaca y vacaciones. Y esa unión, esos 4 elementos lograron que surgiera Airflow. ¿Por qué les cuento esto? Maxime anteriormente, en su primera etapa, estuvo trabajando con Facebook. Y después se unió al equipo de Airbnb. En esa temporada, en esas vacaciones, que regularmente los developers, cuando pasamos de un trabajo a otro, es cuando tenemos nuestras vacaciones y tenemos un momento para nosotros, Maxime decidió venir a unas playas a México. Y en su laptop empezó a generar una idea que no sé, y me gustaría preguntárselo alguna vez, si pensó que iba a llegar a ser lo que hoy es Apache Airflow. En ese momento, sus primeros commits se llamaba Flux, no era Airflow como tal. Y posteriormente se unió a Airbnb. Y ahí es donde este proyecto lo adoptaron, como que lo hicieron suyo. Algo que me encantó de Maxime es que siempre lo dejó como código abierto. Y considero que los proyectos, para que puedan llegar a tener ese potencial que estamos buscando en la comunidad, hay que compartirlos y hay que dejarlo como código abierto. Para que más personas, como por ejemplo Efraín, se unan y puedan apoyar a la comunidad y puedan apoyar a la codificación. Y esta solución es, permite crear una serie de pipelines o de tareas ejecutadas de una manera totalmente dividida, de una forma muy adecuada, que sea muy sencillo de trabajar con ello. Vamos a ir viendo poco a poco más acerca de Apache Airflow. Pero a mí me encanta saber que Airflow básicamente nació en México, en una hamaca, con una computadora y con grandes ideas de Maxime. Un poco de la historia de Airflow, como les comentaba, en 2014 fue su primer commit, se llamaba Flux en ese momento. Después se une a Airflow y entonces empieza a ser como ya su sistema interno de la compañía para poder realizar una serie de pipelines. Y en 2016, que es considero cuando empezó a crecer y a crecer aún más, se une precisamente a Apache Software Foundation Incubator Program para que cada vez más personas se puedan unir a la comunidad y empiecen a compartir con nosotros mucho más, puedan empezar a desarrollar más módulos, puedan hacer mejoras, puedan apoyar con los diferentes issues que puede haber. En el 2018, se integra precisamente al stack de Google Cloud, lo cual actualmente, si ustedes utilizan el Google Cloud Platform, pueden ver que tienen integrado también Apache Airflow para ustedes, desde la nube, por supuesto. Y en el 2019, como lo dice Maxime, bueno, pues se gradúa y se convierte en un proyecto de alto nivel. Pero, ¿qué es Airflow? ¿Para qué nos sirve? Bueno, Airflow nos permite generar una serie de data pipelines que son diferentes estados de la data, diferentes procesos que nosotros podemos ir desarrollando. Les cuento un poco por qué la importancia o por qué me parece que Airflow tiene gran importancia. Cuando nosotros estamos desarrollando, si eres ingeniero o ingeniera de datos, en mi caso que soy científica de datos, todo lo relacionado a data, desarrollo como tal, nosotros regularmente utilizamos procesos aislados o servicios aislados. ¿Cuáles son este tipo de servicios? Por ejemplo, si estamos construyendo un sistema de recomendación, posiblemente tenemos que hacer uso de Snowflake, que es donde está nuestra base de datos. Posiblemente vamos a utilizar un bucket de S3, donde podemos subir algo. Tenemos también algunos otros servicios, algunos otros modelos, que son lo que nos permite generar esas recomendaciones. Y como pueden ver, son como pequeñas piezas de Lego, donde cada una de esas piezas realiza algo en particular. Cada una de esas piezas se enfoca a realizar una tarea. Son pequeñas partes aisladas que pueden estar unidas de una manera posiblemente no la más adecuada, posiblemente no aquella que podamos escalar, no sea tan mantenible, pero de alguna forma las podemos unir o tenemos que ejecutarla de una forma manual. Y es aquí donde viene Airflow. Airflow es esa pequeña unión que nos permite tener todos esos servicios aislados en un solo lugar. Y cada una de esas piecitas de Lego las empezamos a unir y Airflow nos dice, ¿qué te parece si unes la pieza de tu query y ahora une la pieza de tu pandas y ahora une la pieza de tu modelo? Y así te puedes ir hasta que lo subas a algún lugar. De eso se encarga Airflow. Airflow es como un pegamento que nos permite integrar todos estos servicios que nosotros regularmente tenemos aislados. Y tiene una serie de elementos clave que nos permite hacer eso, que nos lleva a poder potencializar también nuestras ideas, a poder automatizarlas, que creo que ese es el objetivo principal. Airflow está enfocado, está desarrollado, está basado en unos DAX que son grafos acíclicos dirigidos y eso nos permite tener una colección de todas las tareas que previamente, por ejemplo, les puse en una serie de ideas. Y cada una de estas relaciones puede tener dependencia, se pueden comunicar entre las diferentes tareas, podemos realizar un proceso en una tarea, el resultado de ese proceso se lo comunicamos a la otra tarea y por eso me encanta verlo como piezas de Lego, porque están unidas y cada una de ellas tiene una interacción diferente. Los DAX tienen operadores y los operadores están conectados. Pero ¿cómo es que se puede ver esto? ¿Cómo es que podemos crear estos gráficos? Este sería un ejemplo de una forma como muy simplificada de lo que es un DAG. Tenemos la tarea 1, por ejemplo, corre una query. Posteriormente tenemos una tarea 2, que puede ser un código Python o un script en Python, que lees desde un pandas, que utiliza NumPy, que empieza a crear los diferentes data frames, que metes algún módulo para limpiar la información, para seleccionar tus mejores atributos. Entonces, posiblemente en la tarea 3 tú también puedes obtener una matriz de correlación, etcétera. Depende mucho de la tarea, de la idea que nosotros queramos automatizar. Una vez que podemos hacer todos estos procesos, posiblemente en la tarea 2, en la tarea 3, en la tarea 4, todo este resultado se lo podemos compartir ahora a la tarea 5. La tarea 5 posiblemente sea nuestro modelo. El modelo que podemos llamarlo a un microservicio, el modelo que lo podemos tener integrado en el mismo Airflow, o una imagen que estemos ejecutándose. Y por último, la tarea 6 puede ser la generación de nuestro sistema de recomendación. Si todo esto lo pensáramos de una manera aislada, considero que sería complicado poder hacer esa unión continua, o esa unión acíclica de cada una de las tareas. Por supuesto, algo aquí que hay que tratar de evitar, o más bien no se puede hacer, o sea, es inválido en Airflow, es poder tener estos ciclos. Estos ciclos no se deben de realizar, por eso es un DAC, por eso es un gráfico acíclico dirigido. Y para ello, Airflow nos brinda una serie de elementos clave para poder ayudarnos a trabajar. Por un lado, y algo que me fascina, es su dashboard, su UI, porque de una manera visual, nosotros podemos visualizar todos los DACs que tenemos. Cada uno de los data pipelines disponibles para nosotros. También podemos ver si alguno de ellos falló, en qué etapa falló, si ha terminado, qué día se está ejecutando, en qué día de la semana posiblemente falló. Y puedes entrar a cada uno de ellos para ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son los resultados. También tenemos nuestro, tanto programador o scheduler y nuestro ejecutor. Algo fascinante de Airflow, y regreso un poco a la idea de John, que se tenía que levantar todos los días, ejecutar la tarea. Airflow nos facilita esto. Nosotros podemos configurar precisamente cada uno de estos data pipelines y decirle, sabes, quiero que lo ejecutes todos los días a partir de tal hora. Quiero que lo ejecutes cada semana. Quiero que lo ejecutes cada tercer día. Nosotros definimos cuándo lo podemos ejecutar, cuándo deseamos ejecutarlo, dependiendo también de las necesidades del negocio. Y el ejecutor es el encargado de eso. Una vez que sabe cómo está planeado, entonces ahora sí empieza a ejecutar las tareas. Entonces, ahora sí empieza a correr todo mi data pipeline. Por último, están los workers, que también son pieza fundamental de esto y están encargados para ver que todo esté en correcto funcionamiento. Y entran 2 elementos que considero son claves y los cuales considero que también le dan ese empuje a Airflow, que son tanto los operadores como los sensores. ¿Pero qué son? Voy a empezar a hablarles de los operadores. Yo les comentaba que tenemos como estas piecitas o estos bloques de Lego. Entonces, cada uno de estos bloques lo podemos ver así, como una tarea. Y dentro de esta tarea tenemos nuestros operadores. De una manera fácil de ver, de una manera posiblemente un poco simplista de ver, son clases de Python que están ejecutando una o muchas funciones. Entonces, dentro de este operador, nosotros tenemos código Python que ejecuta lo que nosotros queramos. Y aquí es una gran ventaja, y esto es lo que a mí me permitió empezar a utilizar Airflow. Yo tenía scripts separados, y cuando vi que esos scripts se podrían convertir en operadores, entonces es ahí donde vi que podía reutilizar lo que yo ya tenía. Yo no tenía que volver a tal cual desarrollarlo todo. Tenía que adaptarlo a la estructura, a la arquitectura como Airflow necesita que estemos comunicándonos. Como Airflow necesita que creemos un operador. Pero básicamente es eso, nuestro código Python embebido en la estructura que nos permite o nos pide Airflow. Y tenemos una serie de operadores que nos facilitan tanto la vida. Por un lado está el bash que podemos ejecutar como tal comandos. Está el operador de Slack, lo cual me parece increíble porque les pongo un caso, un caso de éxito que estuvimos trabajando. Cuando nosotros ejecutamos un modelo y queríamos saber si efectivamente las recomendaciones estaban listas, entonces mandábamos un mensajito a Slack y decíamos, listo, recomendaciones terminadas, puedes prender las recomendaciones. De esa forma no tienes que estar revisando constantemente si específicamente el archivo ha creado. Para eso está el operador de Slack, para que te avise si efectivamente ha sido calculado, ha sido realizado ese proceso completo. Puedes también mandar correos electrónicos con el formato que tú desees, a las personas que tú desees de una forma muy automatizada, muy sencilla. Puedes comunicarte con diferentes bases de datos. Puedes también embeber como tal código Python. Puedes crear tu propio operador y eso es lo que también me encanta, que tú puedes desarrollar operadores y, por supuesto, lo puedes compartir con la comunidad para que alguien más no tenga que hacer el propio. Esa es la idea de esto y esa es la idea de que el código sea totalmente abierto. Y este es, por ejemplo, está un poco pequeña tal vez la letra, pero esa es la estructura general de un operador. Como pueden ver, es código Python. Puedo definir una serie de instrucciones, una serie de variables globales que posteriormente puedo hacer una comunicación entre ellos. Y esa comunicación, todo ese código Python, es lo que yo reutilicé con la estructura que me solicita Airflow. ¿Y cómo es que se ve? Regularmente es así como ustedes lo van a empezar a ver, por supuesto, de acuerdo a lo que cada uno haga, pero esto es como se ve en los operadores. Son esas pequeñas tareas que ustedes van a tener en el UI. Y cuando algo falla, cuando algo no está correcto, pues se lo podrán poner en rojo. Esta es una forma de visualización. Tienen diversas, pero esta es una de las que más me gusta, porque visualmente me permite ver cuál es la comunicación entre cada uno de ellos. Y también, por otro lado, tenemos los sensores, los cuales los sensores tienen una función muy particular, pero que también nos ayuda mucho a resolver tareas. El objetivo de los sensores es esperar una condición, esperar que algo se cumpla, esperar que algo funcione, se realice, para que las diferentes etapas puedan continuar. ¿Qué tipo de sensores tenemos? Tenemos diversos. Estos son los que regularmente más utilizo. Por un lado, es el sensor de tiempo que espera a cierta hora del día o cierto tiempo específico del día para realizar una tarea. Yo no puedo, por ejemplo, empezar a realizar o a correr un modelo si no tengo antes la data. Si yo no tengo antes la data en algún lugar, no puedo continuar porque entonces no hay nada nuevo que hacer. Tengo también los sensores de saber si hay un nuevo archivo en nuestro sistema, un nuevo archivo en alguna carpeta, sensores para el bucket DS3, para ver si alguien ya me subió algún archivo, un grupo de archivos a un bucket en particular, a una sección en particular, y con eso seguir trabajando. También de HTTP, si utilizamos algunos microservicios, podemos hacer el uso de los microservicios, podemos ver qué tipo de respuesta tenemos. Si tenemos una respuesta 200, un OK, entonces podemos continuar. Si no, podemos seguir intentándolo, que eso también lo podemos configurar. Podemos tener n cantidad de intentos. En lo personal, prefiero tener máximo 3 intentos, no intento más, y eso también lo pueden configurar en los parámetros del DAG. ¿Y cuál es el plan de acción? Yo les contaba un poco acerca de John y vamos a retomar eso. Espero que todavía recuerden a John. John la estaba pasando muy mal porque tenía que despertar a las 6 de la mañana. Tenía que hacerlo todo de una forma manual. Y es aquí donde Airflow llega al rescate y nos dice, mira, hay una forma de que esto tú lo puedas resolver. Hay una manera en que tú no lo hagas de una forma manual, sino empiezas a identificar cuáles son las tareas que se están repitiendo, cuáles son las tareas que más necesitas hacer, qué parámetros son los que tú tienes que empezar a modificar, qué código Python tú ya tienes actualmente desarrollado y lo puedes integrar. Y aquí viene Airflow o rescate para esto. Y entonces John logró tener algo así. Es una serie de tareas. Está un poco pequeña la imagen, pero son una serie de tareas donde primero lo que hace es crear una task para escuchar al equipo de finanzas. Yo les decía que precisamente hay un sensor que está escuchando constantemente, o el tiempo que nosotros queramos, a una llave, a un key, un archivo en S3. Entonces, aquí lo que hace primero el DAC es estar escuchando para ver si efectivamente ya tiene un nuevo archivo. Si tiene un nuevo archivo, entonces ahora lo siguiente que tendrá que hacer es precisamente ejecutar una query, que lo hacía de una manera manual. Y que era lo único diferente que tenía que hacer, pero aún así lo hacía despertar a las 6 de la mañana, cambiar el create ad, decirle cuáles eran los datos que tenía que tener. Entonces, ahí puedes pasar por parámetro cuál es la fecha actual, que de hecho se puede calcular de una manera muy fácil con el date de Python. Solamente lo pasas por parámetro, ejecutas ahora la nueva query y obtienes los datos. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Pues que esos datos tú lo puedes guardar de nueva forma en alguna carpeta temporal, lo puedes hacer o inclusive lo puedes subir hacia otra carpeta en S3 como para llevar un histórico de datos. Sigues escuchando si ahora hay un nuevo archivo en esa carpeta de S3 y si está ahí, lo siguiente que tendrás que hacer es computar la data. ¿Cómo? Con el script que John ya tenía. Solo hay que adaptarlo a la forma del operador y no mucho más. Y después, una vez que se ha computado la data, una vez que ha pasado una serie de test cases, lo siguiente es poder subir esa data a una nueva sección que él ya tiene el pad definido con la estructura que ustedes quieran. Se crea la carpeta, se sube el archivo y utilizamos nuestro operador de correo electrónico. Y si queremos ir más allá, podemos utilizar también el operador de Slack. Y tenemos un canal dedicado a mandar una notificación a Slack y mandar el correo electrónico al diferente equipo, al grupo en el que esté interesado en obtener esta data y termina el flujo completo. Y aquí es donde Airflow no es solamente un orquestador, no es solamente una herramienta, sino que efectivamente le ayudó a alguien a obtener un mejor descanso. Y le ayuda a los equipos a poder escalar, a generar nuevas ideas, a automatizar lo que actualmente posiblemente en diferentes empresas, o si tú tienes un caso similar, considero que Airflow podría ser una buena opción. Y en lugar de estar ejecutándote diversos cronjobs, tú lo puedes generar un pipeline. Y se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre tener un cronjob o tenerlo hacia Airflow? Hay diferentes cuestiones y aquí también se los muestro de alguna otra forma, que es como ustedes tienen otra visualización. Pero la idea de hacerlo así, como pueden ver, es que hay algunos pequeños cuadritos en rojo y eso significa que alguna de las tareas no se ejecutó. ¿Por qué no se ejecutó? En un cronjob será un poco complicado saberlo. Podrás tener control de cambios, podrás tener logs, pero aquí tú puedes acceder a cada una de las tareas y ver qué parámetros tenía, cuál es el estado de la tarea, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó. Puedes incluir sistemas de alerta, por ejemplo, Obstini es muy buen servicio para esto. Y cada una de estas alertas puede tener diferentes niveles. El nivel más bajo, el nivel más crítico, y cada una de estas alertas tú la puedes configurar dependiendo del negocio. Si es un caso crítico, posiblemente le tengas que hablar a alguien. Y el servicio de Obstini te lo permite hacer. Entonces, las ventajas de utilizar Airflow, además de poder automatizar, además de poder tener el apoyo de la comunidad, que para mí eso es lo más importante, el poder ver cómo la comunidad quiere seguir aportando más acerca de Airflow y cómo entre todos nos estamos ayudando, tú puedes automatizar tus queries, puedes utilizar el código Python. Inclusive, si tienes código en Jupyter, en tus notebooks de Jupyter, tú puedes utilizar Paper Mill para poder usar ese código de Jupyter. No tienes que rehacerlo todo. Solo tienes que saber qué herramientas o qué elementos que Airflow ya tiene, tú puedes integrar. También tiene esa política que yo les decía de reintentos y puedes configurar en tu DAC cuántos reintentos deseas hacer, cuántas veces le vas a permitir a Airflow que si falla en algún elemento o en alguna tarea, lo pueda volver a intentar y en qué momento tendrá que mandarte una alerta. Esa es una gran ventaja cuando tú tienes diversos pipelines, porque si no se vuelve complejo el poder analizar cuál de ellos funcionó, cuál de ellos no te mandó la data actualizada, y dependerá del negocio la importancia de esa data. Hay negocios que posiblemente no se tiene que actualizar la data diariamente, que posiblemente puedes dejar una data anterior y con eso puedes recomendar, pero hay algunos otros casos críticos como en sistemas financieros, sistemas de salud, que tienes que estar muy consciente en qué momento falló y qué falló. Puedes también monitorear a través de la interfaz qué es lo que está sucediendo, como les mostraba en la imagen anterior. Tienes una interfaz muy sencilla de trabajar. Es muy fácil ver qué es lo que está fallando, qué pipeline ha sido construido, las diferentes etapas de pipeline, y sobre todo tener cada uno de esos logs y entender esos logs, y también tu sistema de alerta, que era lo que les comentaba, que es increíble integrarlo con Ops Genie. Algunas recomendaciones que yo he ido aprendiendo al poder empezar a automatizar mis ideas con Apache Airflow es una, y que cambió completamente mi visión de Airflow, fue unirme a la comunidad en Slack. Todas las personas son muy activas en la comunidad, siempre te brindan una mano, puedes ver algunos errores de algunas otras personas, y lo puedes comparar con lo que tú tienes, puedes encontrar buenas prácticas, si tienes alguna duda, postéala, y te aseguro que alguien va a tratar de apoyarte, o al menos mandarte un link donde puedes ver algo similar. Les recomiendo también registrarse al Summit de Airflow, está la dirección, más adelante les van a hablar más acerca de ello, pero lo que se comparte en el Summit va más allá de por qué Airflow funciona, por qué Airflow lo es tan bueno. Te comparten casos de éxito, casos en donde se está utilizando actualmente, cómo puedes utilizar Kubernetes, cómo puedes utilizarlo en un negocio más grande, cómo integras modelos, esto cómo lo puedes hacer productivo, por qué Astronomer te ayuda a utilizar Airflow. Cada uno de estos puntos interesantes que nosotros tenemos que seguir aprendiendo de Airflow, lo vas a encontrar en el Summit. También te recomiendo que puedas revisar la documentación, la cual está perfectamente diseñada para que puedas ver no solamente de qué se trata cada uno de estos elementos clave, sino el cómo lo puedes implementar. Te pone ejemplos y es más sencillo poder aprender de ahí. Te recomiendo mucho que puedas reutilizar tus operadores y tus sensores. Eso es muy importante. Evita también tener que estar utilizando todo constantemente, reutiliza lo que tienes y por supuesto te recomiendo activar tus alertas y tus logs para saber cuáles de tus pipelines funcionan y cuáles no. Y bueno, eso sería todo y pues muchísimas gracias por su tiempo.